El tiempo que pasa entre que un cliente pone una orden hasta que la recibe puede ser muy variable, desde 30 minutos para un pedido de comida rápida hasta 3 meses para un pedido marítimo desde el otro lado del mundo o incluso año y medio para productos muy especializados y fabricados a la medida. Este tiempo que pasa se llama el tiempo de ciclo de la orden del cliente y la mayoría de las compañías apuntan a hacer este número tan bajo como sea posible. Entender esta métrica y cómo calcularla te hará mejorar la velocidad a la cual tus clientes reciben sus pedidos. En este video te mostraré su definición, su importancia, su cálculo y los pasos que puedes seguir para mejorarlo. No cambies de canal. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlo. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño. KPIs. Episodio número 9. El tiempo de ciclo de la orden del cliente. El tiempo de ciclo de la orden del cliente es el tiempo que pasa entre que el cliente pone un pedido y lo recibe. Incluye tres etapas principales, procesamiento, preparación y envío, que se pueden descomponer también en cinco ciclos. El de la orden del cliente. Para ponerlo en la forma más simple, una vez que el cliente decide comprar, va a la tienda, entrar al sitio web o llama por teléfono y acuerda la forma de pago y da la información para reentrea. La siguiente fase es el ingreso de la orden. Es la fase en la que la empresa recibe la notificación de lo que el cliente quiere comprar y empieza un tracking generalmente a través de un sistema de gestión de inventarios o un sistema de gestión de la producción o ambos. Luego viene la fase de fabricación de la orden. Esta es la parte en la que el programa de producción pone una orden para la fabricación del bien. Dependiendo de la empresa puede que sea una orden para iniciar producción o bien si son productos ya fabricados y los tienes en stock, inicia el proceso de recolección en el almacén. Luego el empaque en el almacén. Una vez que el producto está listo para ser entregado, alguien lo empaca y lo prepara para ser enviado al cliente. Finalmente la fase en la que el producto es enviado al cliente, la etapa de entrega. Si la empresa tiene su propio sistema de entregas, puede rastrear y ser certero en el tiempo de entrega o bien utilizar el servicio de terceros para esta fase. Ahora veamos cuál es la importancia del tiempo de ciclo de la orden del cliente. Como sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Calcular este indicador te dará valiosa información sobre la calidad del proceso de tu cadena de suministro. Te dará información de cualquier mejora que puede hacerse al proceso, incluyendo a veces formas de automatizar acciones repetitivas, recortar pasos redundantes, cuellos de botella, en fin, cualquier situación que impacte en la satisfacción del cliente. También te puede servir para saber si la empresa está lista para expandir sus operaciones, ya sea hacia nuevos mercados o desarrollando productos que se puedan manejar con la cadena de suministro ya existente. Sirve también para compararse en la industria y saber qué tan competitivos somos. La fórmula para calcularlo es muy simple. El tiempo de ciclo de la orden del cliente es igual al promedio de las fechas de entrega menos las fechas de pedido, y esto dividido entre el total de órdenes enviadas. Si el ciclo es muy corto, en vez de medirlo en fechas, puedes medirlo en horas. Aquí hay muchas oportunidades, empezando desde la recolección de la información de los clientes, de preferencia guardándolos en una base de datos, y luego el registro de la cantidad de órdenes por cliente, la fecha de sus pedidos y la fecha de las entregas. Te doy un ejemplo utilizando una hoja de Excel que puedes implementar o bien implementarla en el sistema ERP que tu empresa esté utilizando actualmente. Tenemos en esta hoja de Excel una pestaña en la cual yo ya tengo una tabla con la lista de pedidos colocadas por algunos clientes. En esta columna inicial tenemos el número de orden, el número de cada pedido, y la fecha en que fue solicitado ese pedido, el cliente que lo solicitó, y el producto que el cliente va a comprar. Luego tenemos ya una columna con la fecha final de entrega de cada producto, y finalmente en la última columna tenemos el tiempo total de entrega, en este caso calculado en días. Como puedes ver, aquí estoy restando la columna de la fecha de entrega menos la columna de la fecha de solicitud. En este momento tú debes decidir cuál es el periodo que vas a utilizar para medir el indicador. Regularmente puede ser por mes, pero también si quieres puedes hacerlo por trimestre, cuando el ciclo es un poco más largo, pero también si tu periodo de ciclo es muy corto, puedes hacerlo diario o puedes hacerlo semanal. Eso tú lo decides. Ahora debemos sacar el promedio de tiempo de atención de todas las órdenes. Para eso yo lo hice con una tabla dinámica usando los datos de la tabla de la pestaña anterior. Y ya tengo aquí un campo calculando el tiempo promedio de entrega de las órdenes de cada mes. Yo lo estoy haciendo por mes y luego tengo otro campo en el que tengo el conteo de cuántas órdenes fueron despachadas en cada uno de estos meses. Finalmente, que tengo aquí a la par una tabla en la que estoy calculando el tiempo de ciclo de la orden de los clientes, dividiendo el tiempo promedio de entrega durante el mes de mayo entre la cantidad de pedidos que fueron despachados en el mes de mayo. Eso ya me está dando aquí un indicador y un comportamiento que vamos a empezar a analizar. A partir de aquí, tú ya puedes empezar a ver cómo el tiempo de ciclo de cada periodo disminuye o aumenta. Estos valores te servirán para establecer una línea de base sobre la cual empezarte a poner objetivos de mejora. Y luego no queda más que comparar cómo cada periodo te vas acercando a esa meta o en el peor de los casos, si te vas alejando, investigar dónde puede estar el problema y corregir. Hay varias acciones que puedes seguir para mejorar el tiempo de ciclo. Aquí te presento algunas que regularmente podemos realizar, pero lo recomendable es que tú dividas tu proceso en fases e investigues en dónde hay oportunidades de mejora, porque pueden ser muchas. Lo primero es calcular el tiempo de ciclo. Como ya dije antes, para mejorar hay que medir. Así que empieza a prevaluar si cuentas con la información para hacer los cálculos. Y si no, es el momento de implementar sistemas para reunir esa información. Luego revisa cada parte del proceso para determinar su velocidad. Aquelas que más tiempo agreguen al ciclo son buenas áreas para empezar a dividir en subfases. Por ejemplo, evaluar el flujo del almacén, el proceso de fabricación. Evalúa el flujo del almacén. En los almacenes suele haber muchos juegos de botella. Analiza el método de gestión de inventarios actual. Puede ser susceptible de mejoras. Por ejemplo, si estás usando un método de almacenaje que te olvida despachar los primeros en entrar y tienes que hacer movimientos extra en la instalación de almacenaje para cumplir, hay que revisarlo. Evaluar la distribución del almacén ayuda también a reducir el tiempo de preparación, minimizando las rutas de caminamiento para las recolecciones, agrupando los ítems de más rotación juntos y en lugares de rápido acceso para los recolectores. También es importante evaluar las herramientas disponibles para los empleados. Proporcionar a los empleados herramientas para ser más rápidos casi siempre resultará en una disminución en el tiempo del ciclo de los pedidos. Establecer protocolos como limitar el tamaño del lote de recolección o cómo y dónde colocar las devoluciones puede ayudar a celebrar el proceso. También puedes considerar otros procesos de selección como la selección por pedidos, la selección por lotes, la selección por oleadas o la selección por zonas. De estos temas ya te he hablado en videos anteriores y te los dejo en la descripción de este video. También puede ser beneficioso considerar cómo estás manejando actualmente las entregas que se retrasan o que se cancelan. Si los empleados seleccionan artículos incorrectos con frecuencia, esto también puede hacer lento el tiempo de ciclo. Crear un sistema de los tipos de errores más comunes al seleccionar y enviar artículos incorrectos puede ayudarte a realizar cambios. Evalúa a tus proveedores. Los tiempos de ciclo altos también pueden ocurrir por el envío tardío de suministros o el inventario que necesitas para cumplir con los pedidos de tus clientes. Asegúrate de considerar el lead time de los pedidos de suministros y materiales y evaluar oportunidades de mejora. Es posible que puedas negociar con los proveedores que pueden estar afectando el tiempo de ciclo. Y luego evalúa periódicamente el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo del pedido del cliente puede cambiar con el tiempo. Por esta razón es importante reevaluar y recalcularlo con frecuencia. Puede ayudarte a identificar y realizar los cambios necesarios para acelerar el tiempo de ciclo del pedido del cliente. Como líderes de una organización ya debemos saber cuán importantes son nuestros clientes para el crecimiento del negocio. Los clientes no solo son el elemento central del éxito, sino que también son la máxima prioridad para los objetivos comerciales. Por lo tanto, satisfacer sus demandas y necesidades definitivamente encantará a los clientes y fortalecerá nuestra relación con ellos, haciendo que sus visitas se repitan regularmente. Medir el tiempo de ciclo de las órdenes es un buen punto de partida para alcanzar esas metas. Espero leer tus opiniones o preguntas en la sección de comentarios. Me gusta leerlos y responderte para que compartamos nuestro conocimiento. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.